Bueno, para la gente de Guardapampa quiero mandarles un gran cariño, digamos un saludo porque entiendo que son empresas que se comprometen de antemano en el marco de lo que deberían de hacer muchas empresas en estas cuestiones de responsabilidad social empresarial y da gusto encontrarse con personas que entiendan proyectos de este carácter y estas características que son, como decía antes, inclusivos y que remiten a valores tan sustantivos y tan importantes que muchos deberíamos recuperar incluso a las empresas que tienen que ver con la solidaridad, la participación, la creatividad el compromiso, la conciencia nacional, compromiso con el país, digamos, con este tipo de proyectos así que los sé muy comprometidos, los siento muy involucrados en este proyecto así que les agradezco a todos realmente haber visibilizado, digamos, estas ganas de involucrarse con proyectos como este, así que tienen todos mi cariño y mi reconocimiento